Por cierto que estamos en un momento económico muy complejo el gobierno parece haber puesto todas las fichas en tratar de recuperar algún voto de acá el 14 de noviembre pero al hacerlo está poniendo en riesgo todo lo demás el famoso plan platita de Goyán no solamente no parece estar teniendo muchos resultados desde el punto de vista electoral sino que está desordenando aún más una economía que ya estaba muy desordenada al mal manejo de la pandemia con una cuarentena eterna y con reglas muy poco claras que ni siquiera el propio gobierno cumplió se le agrega este manejo actual macroeconómico de cepo por todos lados cepo al tipo de cambio, cepo a las exportaciones controles de precios todas fórmulas que sabemos que en el pasado nunca han funcionado y no tienen por qué volver a funcionar ahora en el interin lo que vemos es argentinos muy preocupados a lo largo de todo el país por el nivel de inflación, por el nivel de pobreza, por la falta de trabajo por la falta de horizonte, por la falta de futuro y bueno, esto es lo que nosotros queremos cambiar y para cambiar empezamos en 2021 pero tenemos la proyección de volver a ser alternativa de gobierno en el 2023 no hay ninguna fuerza política que tenga la posibilidad que tiene juntos por el cambio de ser alternativa y eso es lo que estamos construyendo paso a paso empezando por esta elección Alfonso, le consulto por dos temas claves el primero, ¿qué cree que puede pasar después de 14 con el dólar? y segundo, mucho se habla del tema de evaluación ¿cree que es factible esto que el gobierno nacional pase esto después de las elecciones? Bueno, pensemos que hoy estamos en un nivel de inflación del 52-53% con tarifas y tipo de cambio congelado o por lo menos controlado o pisado no hay, desde la época de la hiperinflación no hay un registro de inflación tan preocupante como este y no es solamente la inflación es el bajo nivel de reservas es el alto nivel de pobreza es el alto déficit fiscal todas las variables macroeconómicas en estos momentos están prácticamente en su peor nivel de los últimos 20 años y bueno, históricamente en Argentina el termómetro que mejor marca eso es la brecha cambiaria y hoy estamos en un nivel de brecha cambiaria del 100%, un poquito más del 100% que anticipa futuros cambios si hubiera un gobierno creíble entonces uno podría decir no, el mercado se está equivocando la brecha está mirando algo que no tiene que mirar pero lamentablemente cuando uno analiza lo que está pasando en el gobierno toda la señal que manda el gobierno es de incertidumbre es de falta de coordinación de falta de norte están peleados entre ellos me preguntás qué va a pasar después del 15 de noviembre lo primero que hay que preguntarles es a ellos es si van a seguir juntos y si van a seguir juntos qué es lo que van a proponer no parece ser que ese sea el camino y bueno veremos cuál es la reacción de ellos el 15 de noviembre nosotros juntos por el cambio nuestra responsabilidad es construir una alternativa para el 2023 y por supuesto estar abiertos a acompañar a que el gobierno no se caiga por el precipicio con si hace propuestas que parecen razonables pero primero tienen que acordar entre ellos y la verdad que una cosa dice la cámpora otra cosa dice el presidente otra cosa dice la vicepresidente otra cosa dice masa otra cosa dicen los sindicatos que hasta hace un ratito parecían que estaban con el gobierno y ahora parece que no entonces el panorama es muy complejo es un panorama de falta de conducción política pero bueno esto era previsible por la manera en que Cristina designó a Alberto Fernández y porque sabemos que el poder no lo tiene el presidente y esto en Argentina es muy complejo cada vez que sucede que sucede no lo tiene que sucede no lo tiene no lo tiene nunca lo tiene y lo ha hecho que sucede